Pero va asi nomas po, acércalo, yo hago asi En la mano Tu imperio Estan bien sucias, sucias por el suelo Sigo limpiando eso de rodillas Mientras tu tragas lento tu bebida Agujeros tengo en el bolsillo Tan satisfecho quedo mi ombligo Ocho horas, horas de agonía Para cobrar el mes de porquería Es que esta mínimo lo que me das Y el tiempo completo de mi respirar No puedo estirar mas los centavos Es el sueldo mínimo año tras año Chap, charap, charap De herramienta tengo la educación La que me cuesta la año mas de un millón Suena repetitivo decirlo al viento Eso no lo hace menos cierto Es que esta mínimo lo que me das Y el tiempo completo de mi respirar No puedo estirar mas los centavos Es el sueldo mínimo año tras año 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 Gracias.